Señora presidenta, miembros de la mesa, portavoces y miembros de la Comisión de Justicia, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecerles la invitación a comparecer ante esta comisión, muy en particular dado su objeto y, además, tener la oportunidad de hablar ante sus señorías. Lo hago como presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Corporación de Derecho Público, que actúa como órgano representativo, coordinador y ejecutivo de los 83 colegios de la Abogacía de España, que agrupan en este momento a casi 265.000 colegiados. Estructuraré la intervención, que intentaré, sea breve, en tres puntos. En la razón de ser de nuestra participación ante este proyecto de ley, en la visión del tema de las discapacidades de la Abogacía y, por último, las observaciones que hemos realizado y que mantenemos sobre el proyecto de ley. Lejos de intereses corporativos, la Abogacía tiene, encomendado por la Constitución, el ejercicio de una función que consideramos que es absolutamente clave para garantizar la paz social. Somos los primeros intérpretes de las normas e intentamos canalizar los conflictos a través del derecho. Asesoramos para prevenir problemas, mediamos cuando ello es posible y, en última instancia, garantizamos la defensa en juicio. Tanto los profesionales de la Abogacía como sus colegios y los consejos, desde siempre, pero muy particularmente desde la promulgación de la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad han participado, han contribuido a que esa legislación de carácter internacional estuviera presente en cada una de las actuaciones y situaciones jurídicas que se han producido en los últimos años. Supone, entonces, y nos encontramos, entonces, entre un principio absolutamente interiorizado por abogados y abogadas en el día a día, con sus clientes, pero también en las actuaciones procesales, en las vistas orales, reivindicando su aplicación, hasta que finalmente se produzca su plasmación cierta en una norma real. Es cierto que la abogacía enarbola la bandera del derecho de defensa, pero en un ejercicio de autocrítica que siempre procuramos llevar a cabo, nos formulamos toda una serie de preguntas. ¿Cuántos procedimientos de incapacidad hemos estado o defendido desde el año 2008, sin invocar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Nos preguntamos también cuántas personas con discapacidad han sido totalmente desposeídas de su capacidad jurídica y privadas de toda dignidad, aun existiendo una herramienta jurídica plenamente vigente que velaba por evitarlo. Es por ello que este proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en esta materia presenta un muy significado interés para quienes defendemos derechos y libertades y manifestamos nuestro compromiso con su desarrollo y aplicación. Y ello no solo porque estamos ante la mayor modificación del Código Civil, de las normas de derecho privado ocurridos en democracia, sino también por la materia que versa, que es objeto de una especial sensibilidad social. Una sensibilidad sobre la que se ha producido una transformación particularmente intensa y muy significativa en los últimos años y que tendrá su culminación en la aprobación que realicen sus señorías de esta norma en un tiempo que, confiamos, no sea muy lejano. Permítanme, por tanto, que antes de proseguir haga una pequeña reflexión de la trascendencia la importancia de esta regulación, del concepto que tiene la abogacía sobre esta materia. Partimos de un colectivo en que creo que todos estaremos de acuerdo que a lo largo de la historia ha sido escondido, ha sido rechazado, maltratado e incluso exterminado por la sociedad con la quiescencia y, en ocasiones, con la complicidad de los gobiernos. No fue hasta primeros del siglo XX, tras la cantidad de jóvenes que regresaron de la Primera Guerra Mundial con graves secuelas físicas y psicológicas cuando surgieron con fuerza algunos movimientos para la protección de las personas con discapacidades bien congénitas o adquiridas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 48, estableció en pleno reconocimiento en igualdad de todas las personas ante la ley y a ser protegidas por ella frente a toda discriminación. Sin embargo, las costumbres socialmente arraigadas y la falta de conciencia, conocimiento y, en definitiva, de interés sobre la realidad y las necesidades de las personas con discapacidad, seguían constituyendo un verdadero obstáculo para desarrollar y alcanzar una vida en plenitud. En nuestro país, el proceso de transformación de los criterios informadores, las técnicas legales en el tratamiento de la discapacidad van, ya en el siglo XIX en el Código Civil, a latitud de un ordenamiento que, en definitiva, fundamentalmente se viene a preocupar de la seguridad del tráfico y a la protección del patrimonio, muy lejos de los derechos propios de la personalidad. Se va llevando a cabo, a partir de ese momento, un proceso volutido basado fundamentalmente en contemplar a la persona con discapacidad como acreedora del mayor nivel de autonomía. Fundamental en este proceso la promocación del artículo 49 de la Constitución y la reforma de 1983 del Código Civil y, sí, quiero señalar como fundamental en esta evolución también la doctrina jurisprudencial de nuestros tribunales de justicia, muy especialmente la sentencia, por todos conocidas, en que imponencia de doña Encarnación Roca, 282 de 2009. En todo momento, los profesionales de la abogacía y, propiamente, el Consejo General han sido partícipes en esta, por lo menos no lo han intentado, han intentar colaborar en las medidas de sus posibilidades en esta transformación. Y nos hemos ido implicando, como lo queremos seguir haciendo hasta ahora, en la nueva realidad legislativa que se está construyendo. Así, intervenimos en las observaciones, en la reforma de la Ley 26-2011, en la Fundamental de Jurisdicción Voluntaria de 2015 y en el anteproyecto y en el proyecto que nos ocupa esta tarde. Igualmente, quiero destacar como, por parte del Consejo, además de la colaboración indicada, se ha consensuado, se ha conveniado con todas las organizaciones que vienen trabajando en los derechos de las personas con discapacidad. Así, con la Fundación 11 para la cooperación e integración social de las personas con discapacidad y, más recientemente, con la Plataforma del Tercer Sector. El nivel de compromiso del mundo de la abogacía sobre esta materia nos ha llevado a la organización de cursos de especialización sobre los derechos de las personas con discapacidad, dirigidos a los 83 colegios de la abogacía de España. E, igualmente, a crearse un grupo de trabajo de tratamiento a las personas con discapacidad que tiene, como uno de sus prioritarios y fundamentales objetivos, la implantación progresiva en todos los colegios de la abogacía del turno de oficio sobre discapacidad, especializado, en consecuencia, en la defensa de las personas beneficiarias de justicia gratuita que precisen litigar en esta materia. Solemos pensar que las personas con discapacidad conforman un colectivo minoritario, pero las cifras nos hablan de más de mil millones de personas que viven en todo el mundo con alguna discapacidad. De ellas, casi doscientas millones experimentan dificultades más que considerables en su funcionamiento. Solo en España hay cerca de cuatro millones de hombres y mujeres con discapacidad y el envejecimiento de la población. El aumento de enfermedades crónicas se presenta como un efecto multiplicador de estos datos. Todo ello nos lleva a potenciar la especialización sobre los derechos de las personas con discapacidad y la creación del turno de oficio específico en el ánimo de construir una sociedad más inclusiva en la que nadie quede atrás. Hasta este proyecto, las reformas que se venían formulando tenían un carácter parcial que daba así pendiente, fundamentalmente, Código Civil, Ley Notariario, Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley del Registro Civil y la Justición Voluntaria. Este proyecto de ley introduce un cambio profundo en el tratamiento que el Código Civil dispensa actualmente a los supuestos de discapacidad. Y querría señalar y destacar como criterios fundamentales en los que la abogacía nos hemos fijado para realizar las observaciones que hemos practicado el principio de que la persona es siempre capaz, con independencia de que en ocasiones necesite apoyo. Que las medidas de apoyo tienen que tener, en todo caso, como finalidad el desarrollo, la personalidad en condiciones de igualdad. Que las medidas, en todo caso, deben estar inspiradas por el respeto a la dignidad de la persona. Que han de regirse por principios de necesidad y proporcionalidad. Y que el apoyo habrá de prestarle siempre de conformidad con la voluntad, con las preferencias de quien lo solicita. El Consejo de la Abogacía se felicita especialmente de que en el proyecto de ley se haya dispuesto, en concreto, en el apartado 19, el artículo 7º, la sustitución de la expresión que venía como persona con capacidad modificada judicialmente por la de persona con discapacidad, observación que habíamos señalado en su día. Dicho esto, y afirmada con rotundidad la conformidad con el avance que supone el proyecto de ley, a continuación haré brevemente unas reflexiones que sus señorías valorarán, que creo que pudieran contribuir al cumplimiento de los fines que se encuentran en la base misma del proyecto. Y versarán, en primer lugar, sobre la capacidad jurídica versus capacidad de obrar. Segundo, sobre la declaración judicial de discapacidad. Tercero, sobre las personas con gran discapacidad. En cuanto a la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, solamente llamar la atención sobre el uso que se hace en el proyecto de la locución, ejercicio de la capacidad jurídica. Debe partirse de que la Convención de Naciones Unidas habla de dos conceptos separados. Dice, las personas con discapacidad tienen derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica y tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Bien, más adelante. Por lo demás, se trata de medidas para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esto se corresponde exactamente con las categorías del derecho español que denominamos capacidad jurídica y capacidad de obrar. Sin embargo, el proyecto ha optado por utilizar exclusivamente la locución, ejercicio de la capacidad jurídica. Lo cual, siendo una opción perfectamente correcta desde el ámbito jurídico, se apartan las categorías propias de nuestro sistema. El Tribunal Supremo, de hecho, ha incidido en este tema. Por ello, pensamos que sería aconsejable que, de algún modo, la mención a la capacidad de obrar se incorporase al texto y constase en la exposición de motivos la equiparación de ese concepto clásico con el de ejercicio de la capacidad jurídica. Se concede con ello, digamos, una mayor coherencia a todo el conjunto del ordenamiento jurídico. Otro elemento a considerar sería la declaración judicial de discapacidad. La adopción de determinadas medidas de apoyo se ha de sustentar en la presencia de algún tipo de discapacidad. Pues bien, el proyecto no prevé la definición de discapacidad ni establece cómo habrá de fijarse o cómo habrá de declararse. El actual artículo 199 del Código Civil dispone que nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley. Bien, ¿el proyecto de qué parte? El proyecto indica que el elemento sobre el que pivota la nueva regulación no va a ser ni la incapacitación de quien no se considera suficientemente capaz ni la modificación de una capacidad que resulta inherente a la condición de persona y por ello no puede modificarse. Sin rechazar esta idea ni muchísimo menos porque se encuentra en la base del proyecto. Se ve matizar algo que se revela muy importante no solo para las personas con discapacidad sino para todas las personas. Ningún precepto del proyecto dispone como una persona es considerada persona con discapacidad de manera que se parte de la base de que la persona con discapacidad lo es sin más previsiones. Parece omitirse que resulta trascendental determinar cómo una persona adquiere ese estatus, cómo puede oponerse a adquirirlo, cómo puede ser declarado o declarada tal pese a su voluntad porque lo necesita. Y todos conocemos muchísimos casos en la vida real y en la decisión que alguien pretende incapacitar a quien ni quiere ni debe serlo. Entonces, queda ahí, digamos, un espacio vacío. El proyectado artículo 249, que es el correlativo al que acabamos de ver, no prevé una declaración equivalente. Habla ya de medidas de apoyo a personas con discapacidad. El convenio de la ONU no define que se entiende por discapacidad. Aparece definido, eso sí, en el Real Decreto 1.2013, en artículo 2, y dice que discapacidad es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. A este concepto supone que habrá que acudir. Valorar si esta definición de discapacidad es correcta es algo que nos deben dar otras disciplinas. Los criterios para juzgar sobre el acierto del sistema son de orden claramente metajurídicos. Pero parece que convendría hacer una aclaración en este aspecto. En lo concerniente al concepto de persona con gran discapacidad, querría plantear una reflexión que quizá no haya sido tenida muy en cuenta en un proyecto de ley que, por otro lado, resulta tan absolutamente completo. Se trata de que, estando plenamente cubierto el abanico de posibles situaciones atinentes a una persona con discapacidad parcial, no parece que se pueda decir lo propio en cuanto a una persona que, desgraciadamente, presente una gran discapacidad que le impida ejercer derechos de un modo total o casi total. Pongamos el ejemplo de una persona que, por nacimiento precedente o por enfermedad, se encuentra en situación de parálisis de revelar, se encuentra en coma. Cada vez que la persona se encuentra afectada de una forma totalmente importante. Si vemos la memoria del proyecto, en su página 18 indica que el Tribunal Supremo sí exigía que para esta exista compatibilidad con la Convención. Nuestra vigente legislación debe ser interpretada a la luz de lo señalado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 174.2002, en la que indicaba la incapacitación total solo deberá adoptarse cuando sea necesario para asegurar la adecuada protección de la persona del enfermo mental permanente, pero deberá determinar la extensión y límites de la medida y deberá ser siempre revisada. Entendemos, entonces, que es para estas personas que el artículo primero del proyecto hace referencia a lo que determina facultades de representación plena en los apartados 6, 56, 57, 60 y 66 de su artículo 2, así como hace también la disposición final primera. El problema que aquí se plantea, aparte, de que teniendo el proyecto una confesada y correctísima intención de llevar a cabo algo, digamos, como de intervención mínima, en la esfera de la persona con discapacidad tiene, salvo que estemos en un error, un vacío en la regulación de las medidas de apoyo para estos supuestos que estamos hablando de carácter más que grave, ya que, siendo que en ellos la persona tiene una gran discapacidad que la priva de cualquier ejercicio propio, la capacidad ha de tener un curador pleno de su persona y de sus bienes. El problema surge con la exigencia de que las medidas se establezcan de manera expresa y exhaustiva, porque podría llegar al peligroso vacío de que existan unos actos no previstos en la sentencia que queden en la órbita de actuación sin que hayan debido quedar, o, sobre todo, siendo obvio que estas personas con gran discapacidad, la necesidad de que las medidas se refieran a toda su capacidad, se obligue a un detalle que pueda generar unas consecuencias dañinas y, desde luego, nunca queridas. Finalizo, sí, presidenta, rápido, rápido, finalizo. Quería haber hecho unas observaciones que se han hecho de unas enmiendas, pero ustedes disponen de la documentación que se ha presentado, con lo cual hago solo una, a la ley de jurisdicción voluntaria, al artículo 43.3, que señala en la reforma que, igual que en la anterior, que en la tramitación de los expedientes, salvo en los de remoción de tutor o curador, no será preceptiva la intervención de abogado. Por parte del Consejo, no podemos admitir que, en temas de la trascendencia, la importancia, como estamos hablando, de la capacidad, no sea preceptiva la intervención de abogado. El primer argumento que ofrecemos, y a brevio, es que el justiciable, sin recursos económicos, se verá privado del beneficio de patrocinio gratuito de un abogado y no se considera que esa sea, precisamente, la voluntad del legislador. ¿Qué se dice? Que lo que se está intentando es reducir costes. Esa es una argumentación absolutamente errónea, carente de fundamento. Lo que hace esto es favorecer las desigualdades procesales, favoreciendo que la parte económicamente más solvente pueda procurarse la asistencia letrada debida y, así no, quien carece de medios. De esta forma, no podrá aprovecharse de gran número de expectativas procesales que le otorga el ordenamiento jurídico y que, lógicamente, son desconocidas por las personas levas. Además de ello, tampoco va a abaratar los costes, porque no va a comparecer ningún justiciable sin una información previa, sin una asistencia previa, pero lo será por otros profesionales muy dignos, sin lugar a dudas, pero sin la formación jurídica necesaria. No podemos, entonces, compartir esa regulación ni en el precepto citado ni en el artículo 62.3 del mismo texto que lo vincula a la cuantía económica. En definitiva, señorías, se considera que este es un texto fundamental dentro de nuestro ordenamiento jurídico, un texto que habla y que se basa en la dignidad de las personas. Y, hablando como presidenta de la abogacía, diré que nada de lo que le sucede a la sociedad nos es ajeno. Nada escapa al ámbito del derecho y nada, aún menos, el tema de objeto de debate. Esta tarde puede escapar ni escapa a nuestro compromiso. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a su disposición para responder a cualquier pregunta o aclaración. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Ortega. Iniciamos el turno de portavoces. Le ruego, por favor, que seamos.